Las voces que queremos libertad. Nos unimos para romper el cerco de la censura, para continuar informando la verdad, con profesionalismo y responsabilidad. Desde las redes, nuestras voces se elevan en Voz de la Libertad. Síganos en las redes y en nuestra página web, como Voces en Libertad. Voces en Libertad Lo que hicimos el día de hoy en este paro nacional en Nicaragua, hoy 23 de mayo, el cuarto paro en lo que va de este más de un año de crisis en nuestro país. Vamos a pasar de inmediato con las informaciones y los reportes desde distintas partes del país. Ahorita vamos a ver un resumen de lo que sucedió en la costa caribe de Nicaragua, principalmente en Bluefields. Este es el resumen de Radio La Costeñísima. El cuarto paro nacional convocado por la Alianza Cívica y la Unidad Nacional este jueves se percibió en Managua con calles poco concurridas y negocios cerrados. En Camino de Oriente prácticamente todos los negocios cerraron sus puertas. Así lo hizo también el Centro Comercial Metro Centro, el Centro Comercial Managua, galerías y varias librerías como Literato, Ispamer y San Jerónimo. Supermercados como La Colonia y Pricemart tampoco abrieron sus puertas, aunque algunos como Walmart, Palí y Maxi Palí sí abrieron, pero se enfrentaron a la poca clientela. También abrieron los bancos presionados por la superintendencia que amenazó con cancelar su permiso de operación. Hay amenazas que se están dando a los bancos, hay amenazas que se van a seguir dando, estamos seguros a lo largo del día. Y por eso hay que entender que son condiciones distintas a las de los paros anteriores y que esto puede provocar que efectivamente haya personas que aunque estén solidarias y quieren irse al paro, por miedo no se vayan al paro. Como medida desesperada, el gobierno envió a las calles a trabajadores del Estado a simular trabajos como abatización, limpieza y reparación de vías o tendido eléctrico. Sin embargo, los sectores que apoyan esta medida para presionar al gobierno a liberar a los presos políticos consideran que la convocatoria ha sido un éxito. Lo importante es que se demuestre que hay un sector que está presente, que está beligerante, que está simbológicamente mostrando esa demanda de estar hasta el día de hoy planteando cada uno de los temas que la población ha dado y el sector privado es parte de eso. Este es un reporte de Nicaragua Investiga para Voces en Libertad. Bueno, ya lo decía nuestra compañera Jennifer Ortiz, periodista en el exilio. Lo que estábamos viendo ahora no es el reporte de Radio La Costeñísima, sino este resumen especial que preparó la plataforma Nicaragua Investiga desde Costa Rica para este su noticiero Voces en Libertad. Y a propósito de Anahil Mar, a continuación les vamos a presentar precisamente el ambiente que se vivió en la ciudad de Bluefield, en el Caribe nicaragüense, en el reporte de Radio La Costeñísima. A pesar de las amenazas y las intimidaciones por parte de las autoridades municipales y de la Policía Nacional, algunos negocios retaron e hicieron eco del llamado a participar del paro nacional, cerrando las puertas de sus negocios. Otros, aunque abrieron, lo hicieron bajo protesta, porque fueron advertidos de perder sus matrículas municipales y sus permisos policiales para operar. Algunos pequeños negocios y grandes firmas nacionales cerraron también. Los principales bancos de Bluefields, como Bancentro, Banpro y BAC, abrieron sus puertas a su clientela. Y lo hicieron para evitar las amenazas de multas del superintendente orteguista de bancos, Luis Ángel Montenegro. Y aunque se muestren personas y vehículos circulando, el llamado al paro se siente en Bluefields. Karen Matus, autoconvocada, llamó a la población a participar al paro. El llamado a que todas las personas que podamos sumarnos a diferentes acciones del paro nacional, lo hagamos. Agradecemos este reporte desde el Caribe de Nicaragua. Radio La Costeñísima es uno de los medios independientes miembros de Voces en Libertad. Y ahorita vamos a trasladarnos a Nicaragua con una llamada telefónica donde tenemos a José Palé, miembro de la Alianza Cívica, con quien queremos analizar cuál ha sido el éxito o fracaso, ya nos dirá él, de este paro nacional convocado para hoy. ¿Nos escucha, José Palé? Sí, sí, muy buenas. Un gusto estar con ustedes aquí desde Nicaragua. Cuéntenos, ¿cómo valora la Alianza Cívica este paro de 24 horas, de las cuales ya llevamos bastante avanzado? Ya en Nicaragua es mediodía, después del mediodía. ¿Cómo valoran ustedes el comportamiento de la gente y de los negocios hoy? Como un rotundo éxito. El pueblo de Nicaragua tomó la decisión de vaciar la gente y lo hizo efectivamente, absteniéndose de consumir, de asistir a los comercios, recluyéndose en su casa como una forma de expresión de repudio al régimen. El nicaragüense ha demostrado que tiene la capacidad y el poder de organizarse y demostrar su rechazo a la falta de libertad del régimen. Si bien es cierto que el cierre nos es importante porque ayuda a visibilizar aún más la decisión del paro, es más importante esa decisión, ese comiso popular que se hizo efectivo el día de hoy en todo el país. Yo estoy en la ciudad de León, donde fue un éxito total, tanto el cierre como la ausencia de ciudadanos en la calle y en todo tipo de actividad. Igual Chinandega, Matagalpa, los principales municipios de todo el país se sumaron efectivamente y en Managua, bien, es destacable como de altísima participación. Yo diría que un 90% del consumo se vio reducido por esa participación masiva de los nicaragüenses. José, estamos hablando que a diferencia de los otros paros anteriores, este año hubo un asedio en el que la policía estuvo rondando y estuvo amenazando. Ustedes también como Alianza mencionaban las amenazas que se dieron a los empresarios, a las cámaras, de parte del gobierno, vimos también lo de la superintendencia que frenó a muchos bancos de participar en este paro nacional. ¿Cree usted que el éxito de esta actividad de protesta de hoy fue el paro de consumo? Es decir, los ciudadanos dejando de ir a consumir porque muchos negocios abrieron por miedo. También el éxito se debe medir en esas circunstancias de amenazas que es el gobierno de todas sus instituciones. Pero a pesar de empresarios valientes, pequeños negociantes, pequeños comercios, también se sumaron. Y el cierre está en un aumento de 70% de los negocios. Y aquellos que iban a ser multados con enormes sumas, e incluso amenazaron con sus circunstancias, esa que abrieron fue... ...de vaciadas de crisis antes. Incluso los trabajadores de esas instituciones, de esas empresas, en su gran mayoría, por decisión personal, se ha ausentado. El gobierno está totalmente políticamente. Porque quien tiene que recurrir a la amenaza, a la fuerza, está evidenciando que lo único que le queda es la fuerza bruta, porque ha perdido todo el apoyo de la ciudadanía. Y aún con el ejercicio de esa fuerza bruta, no pudieron cerrar la totalidad del negocio, abrir la totalidad de los negocios, que la mayoría decidió estar al lado de la población, cerrándolo a pesar de los riesgos que eso implicaba. José, mucha gente criticó que el paro fuera solamente de un día, que fueran 24 horas de paro nada más. Mientras otro sector, por ejemplo, el de los simpatizantes sandinistas, decían que era una irresponsabilidad que se convocara al paro con la situación de la economía actual, que iban a afectar a miles de personas, empleo, y terminar de sacudir esta crisis económica que tenemos en Nicaragua. ¿Por qué es importante este paro? ¿Por qué se decidieron en esta semana a convocar a esta acción? Tanto para ambas personas, para ambos lados de la moneda. Aquellos que dicen que fue muy poco tiempo y aquellos dicen que fue un error convocarlo y una irresponsabilidad de parte de la alianza. Es un primer ejercicio en mucho tiempo y un ejercicio de unidad. La alianza lanzó la idea y prontamente la Unidad Nacional de Úrsula y Blanco, las madres de los familiares asesinados de presos políticos y cienes de organizaciones se fueron sumando. Es decir, todo el Nicaragua, a través de sus expresiones, decidió que era la hora del paro. Porque ante la restricción, el riesgo de que si uno sale a la calle y le pega un balazo, entonces no nos permiten circular por las calles, pero tenemos la posibilidad. Así como lo estamos demostrando el día de hoy jueves, estamos vaciando la calle. Es un primer ejercicio. Vendrán otras acciones. Ayer también hubo un exitoso llamado a que el Tazo Nacional de las seis de la tarde se diera y se diera a la gente en su vehículo, pitando por todas las calles de las principales ciudades. Seguiremos con un plan muy coordinado, siempre unidos. Y es doloroso un paro. También hay pérdidas. Tenemos que comprender que quienes se involucran en los negocios sufren pérdidas. Sus números continúan en estar rojos ya por la crisis que los Ortega Murillo han provocado, pero aún así se sumaron y estamos seguros que cuando se haga un nuevo llamado ya se va valorando a extenderlo a uno o a más días en un futuro. Porque esta lucha es continuada hasta lograr que los nicaragüenses recuperen su democracia y podamos tener elecciones anticipadas. Hubo mucha gente que criticó a la alianza y dijo ¿por qué se sentaron? ¿por qué convocaron, perdón, a este paro hasta ahora después del asesinato de Eddie Montes? ¿Qué le respondería a la población que dijo que les tomó mucho tiempo exigir este tipo de acciones y además levantarse de la mesa? Era importante llegar a acuerdos que firmara el gobierno como firmó los dos acuerdos. y evidenciar internacionalmente su falta de voluntad de cumplirlo. Si no los hubiéramos firmado o no estuviéramos hoy con la autoridad que tiene la mesa nacional e internacionalmente denunciando el incumplimiento del gobierno. Si hubieran salido los presos a como se propuso, a como lo respaldaron los testigos y acompañantes internacionales, las situaciones dolorosas que se dieron no se hubieran realizado. El gobierno ha quedado evidenciado que aunque está participando o participó en la mesa de diálogo nunca y eso solo se puede haber demostrado estando en la mesa suscribiendo los acuerdos y teniendo la decisión, la firmeza y la valentía con la alianza para denunciar el incumplimiento. ¿Cuáles son los pasos a seguir? ¿Qué podemos esperar de la alianza cívica a partir de ahora? Bueno, estamos viendo si recuperamos la conexión con José Paley quien nos estaba hablando desde León, una de las ciudades donde estuvo más activo por decirlo así el paro nacional aunque en realidad esto signifique un poco el frene o sea que se detengan las actividades económicas en esa ciudad. Estuvimos nosotros temprano en el reporte de Radio Darío con Francisco quien nos comentaba cómo había se había desarrollado el paro nacional en esta ciudad. Yo entiendo que vos vas a estar conversando ahorita con otro corresponsal de artículo 66 desde otra de las ciudades que fue motor de esta crisis en Nicaragua. Así es, Ana Gilmara, nosotros durante la cobertura especial que hemos brindado acá en Voces en Libertad sobre el paro nacional les presentamos imágenes y reportes en vivo con nuestros colegas de la red que componen esta plataforma informativa y ya dentro de breve vamos a estar estableciendo comunicación con nuestro colega el periodista Noel Miranda hasta la ciudad de Masaya para conocer cómo se vivió en esta ciudad un bastión de resistencia de la insurrección pacífica del mes de abril este día de paro nacional. Esta comunicación la estaremos estableciendo en breve porque queremos conocer cómo el pueblo de Masaya dijo presente en este paro nacional luego de haber escuchado las declaraciones del señor José Palé quien es miembro de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia que cataloga como un rotundo éxito el paro nacional pese al asedio pese a las amenazas y pese a las condiciones de inseguridad que propicia el propio gobierno en contra de los ciudadanos que cívicamente han decidido manifestarse de esta manera sumándose al paro nacional. Pero antes de comunicarnos con nuestro colega en Masaya vamos a hacer un breve corte y ya regresamos con más información en este breve informe. Las voces que queremos libertad nos unimos para romper el cerco de la censura para continuar informando la verdad con profesionalismo y responsabilidad desde las redes nuestras voces se elevan en Voz de la Libertad síganos en las redes y en nuestra página web como Voces en Libertad Las voces que queremos libertad nos unimos nos unimos para romper el cerco de la censura para continuar informando la verdad con profesionalismo y responsabilidad desde las redes nuestras voces se elevan en Voz de la Libertad síganos en las redes y en nuestra página web como Voces en Libertad en Voz de la Libertad en Voz de la Libertad se elevan en Voz de la Libertad y en nuestra página web en Voz de la Libertad Chau de la Libertad Gracias. 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 Si nos logramos escuchar a Noel. Noel, ¿nos oís? Aquí estoy. Aquí estoy, ¿cómo están? Hola, hola, un gusto saludarte. Te dejo con Ana, Laura, porque yo también soy Ana. Ella va a platicar con vos. Noel, desde la ciudad de Masaya, contanos cómo se vivió en esta importante ciudad de resistencia el día de paro nacional celebrado hoy. Bueno, pese al constante asedio que sufre la ciudad de Masaya el 17 de julio, pese al asedio, a la persecución, muchas empresas, muchos negocios cerraron sus puertas el día de hoy. Sí, empresas como librería Gomper, llanteras, aún Bampro, pese a que las financieras fueron amenazadas, cerraron su puerta como es Bampro, Bampro es sucursal Masaya. También hay un fuerte despliegue policial en la ciudad, nosotros fuimos testigos a andar por las calles donde hay mucha presencia policial. Pese a eso, se puede considerar un éxito este paro nacional en la ciudad de Las Flores, pese al asedio que se vive desde el 17 de julio, cuando paramilitares entraron a la ciudad e hicieron el denominado plan limpieza. Masaya, Noel, la ruta de salida a esta crisis, la ciudadanía la tiene clara y queda demostrado precisamente cuando vos estás manifestando que el paro nacional ha sido un éxito. Sí se vieron algunos establecimientos comerciales abiertos por temor a represalia y a propósito que vos ya estabas mencionando de la presencia de la policía que ha causado tanto dolor en Nicaragua, pero especialmente en la ciudad de Masaya. Bueno, ahorita que me estás hablando de algunos negocios... ¿Tenemos a Noel, Winston? ¿O lo perdimos? No sé si perdimos... ¿Hay un centro comercial? ¿Aló? Escuchamos, Noel. Ahora que estás hablando... Ahora que estás hablando de algunos negocios abiertos, hay un centro comercial en la ciudad que es Plaza Paseo Masaya, queda a las afueras de la ciudad, sin embargo, abrieron sus puertas, pero eran las 10 de la mañana y estaba totalmente vacío el parqueo. Entonces, logramos entrar y fue Lóbrego. La ciudadanía no ha hecho presencia a estos centros comerciales. También, lo que abrieron mucho, te puedo decir, en el comercio fueron las ventas de respuestas, las llanteras, pero restaurantes, negocios abiertos, cerrados por completo. No abrieron el día de hoy. Y, pues, lo que te puedo decir, al cierre de la última transmisión que hicimos, había presencia policial en las calles. Fuerte despliegue policial. Bueno, sabemos que esto es parte del asedio, de la intimidación que la policía del régimen ha detectado en otra ciudadanía de Masaya. Noel es corresponsal. En ese momento, denunció la detención arbitraria de su periodista. Entonces, toda nuestra solidaridad con Noel, quien sigue ejerciendo el periodismo desde la ciudad de Masaya, uno de los lugares más golpeados del país. Y que durante mucho tiempo, si bien es cierto, hoy es un paro nacional, pero Masaya estuvo en paro durante bastante tiempo, en medio de los meses más fuertes y más críticos de esta explosión ciudadana que vivimos en Nicaragua. Nosotros vamos a terminar por hoy, porque este era un breve informativo, nada más para resumir algunos de los aspectos más importantes del día. Y vamos a dejarlos nosotros con Café con Voz, que ya va a empezar con Luis Caliano. Sí, nos despedimos. Gracias por haberse sumado a nuestra transmisión acá en el noticiero Voces. Recuerda estar pendiente de nuestra plataforma en Facebook. Y continúe informándose con nosotros. A continuación, Café con Voz. Las voces que queremos libertad. Nos unimos para romper el cerco de la censura. Para continuar informando la verdad. Con profesionalismo y responsabilidad. Desde las redes, nuestras voces se elevan en Voz de la Libertad. Síganos en las redes y en nuestra página web como Voces en Libertad.